No, así me va ¿Qué andré? Había una grosa ahí y no la agarré Me valió ver Agárrala güey, está mejor No, llámonos a la verga Mira ese güey trae al lobo dorado güey, ¿dónde está? ¿Dónde está ese güey? Hay uno que trae al lobo dorado Creo que lo andan persiguiendo por acá, ¿verdad? Ah, alguien puso ahí arriba algo No hombre, no vamos a llegar Mira güey, la manada, mira, mira, mira Mira, 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 mira No, 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 dame, 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 dame Y no, me dieron, chingas a tu cola Para eso, para eso corría a la verga ¿Qué onda, qué onda? Tranquilo güey, te da un infarto Ya me voy a hacer la vida, me da un pinche infarto a la verga No se aventó tanta gente en Sentosa, güey Pero ya, ahora sí ya se aventó ¿Dónde vas, Kiki? O sea, ¿dónde apuntamos, güey? Tú apuntaste, yo no apunté nada Ahí va dos abajo de ti El dos también Va una escuadra abajo de ti, güey Ellos dan pa' Clock Tower y nosotros no Ya nomás, qué crack Si va, no viene nadie pa' acá Y ahora sí traigo el vestido con la camiseta rosa Sí, no, viene uno, güey Va uno en 150 Ahí se lo matamos No, está cayendo a la casa Yo no estoy llegando a la casa, güey El vato llegó a la casa ¿Llegó primero a la casa o qué? Sí, él llegó primero a la casa Vamos a ver si encontramos algo bueno Yo no lo vi, güey Pues tú ibas pa' allá primero Tenías que verlo primero Todo me lo dejas a mí, compadre Tranquila, ponchón Ah, pero dices que loco ¿Por qué me enojo? Tranquila, ponchón Estás viendo cómo está la cosa Aquí hay una Scar ¿Hay una persona, no? Ya la agarré Uh, sí, ya la marcaron ¿Dónde está la Scar? No tengo de corta, güey Ya la agarré Yo no me traigo de corta, güey Te doy una de corta Épale Bueno, espérate Te doy la larga, güey ¿No quieres la larga? No, güey ¿Tú sí la quieres? No, yo ya la tengo, güey Ven, güey, acá te la doy ¿A quién le están disparando? Que yo no veo, güey Está en puncho No, ahí te dejé la larga, güey Si la quieres Ah, no Allí la dejé, güey No, no se agarré ¿Dónde está, güey? ¿A quién le estaban disparando? Acá, güey Como que se fue El vato la traía corta, güey Por eso no le... Anda, ya está disparando allá Ya ves Ya me está dando a mí Está arriba del... Ay, el otro es así Está arriba del cerro Del edificio, güey Y también está abajo, güey También está uno abajo Ah, güey Ya está un lado Estás bien Le bajé como 80, güey Subió, subió Le bajé como 80 No, espéte Yo también le bajé uno No traigo botiquines ¿Quién trae botiquines? Yo no, güey Ya me lo gasté No traigo nada Eh, tú, hazte para acá Este vato le vale verga Y no tiene vida Sí, la vida de crack ¿Contra quién se están dando, güey? Ya lo bajaron No lo veo Ya lo bajaron, ya lo bajaron No, pero no Bajé otro yo Bajé otro yo Que se fue Bajé otro que estaba por atrás Vamos, vamos, vamos Y ahí está uno Creo que lo va a ir a revivir, güey Puso un hielo Puso un hielo Al final, al final, al final Vayan al final Me lo robaron Ese era el mío ¿Dónde está, dónde está? Aquí está en el hielo Aquí está en el hielo Hay uno, hay uno Ya lo bajaron, ¿no? Se supone Me robaron a los dos Que ya he bajado No me doce, vale No traigo botiquín, ni o no Déjame el honguito ese Porque yo no traigo botiquín, güey ¿Alguien agarre el tesoro Que estaba aquí? Aquí te dejaron botiquín, poncho Debe estar uno En una cata de Oye, ¿y el que habíamos matado Allá atrás, güey? ¿Agarraba un Zulud o no? No tenía nada Ya fui Pues ya fue Eric Tenía nomás balas Mg, güey Uh, ¿cómo que no tenía nada? Traía una dragona, güey No mames Deja de me curro Por eso No tenía nada Ah, me... Gracias Ya no nos falta... No traen balas a SMG Que le sobre tantitas Mira, aquí hay M79, güey No traen balas SMG, güey No sé No sé si agarrarlo Como tú veas Eh, sí Aquí dejo balas a R Gracias Bueno 14 balas a R Está bien, está bien Vamos bien Quiero una P90, güey Con P90, güey Sí, va Voy a agarrar ese honguito yo, real Déjamelo a mí Déjamelo a mí Eh, ya se luchó Ya no traigo ni chaleco, güey ¿Dónde vamos, güey? No sé Equipa catulistiva, no, güey Carro, 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 carro Buena Eh, no mames ¿Qué? Yo le di tiro a la cabeza, güey Vi la repetición No No, sí, pero Gastó una bala en la anzapapa Ya sé, güey, qué pedo Es que, pues, lo quería matar Pensé que los iban a tumbar Gracias Vente para acá, ustedes Los que están yendo para arriba, rodeando Acá hay gente, acá hay gente Acá hay gente, acá hay gente Acá hay gente Pues dispararon, güey, marcó el mapa Creo que me van a dar a mí, güey, si me ven Es que ya nos hubiéramos ido por acá Y el otro se fue como sin nada Le valió vergue A ver Mira acá mataron a uno Cuidado con las minas No veo No trae nada Los calmamos en zona, ¿o qué, güey? Se está dando aquel Aquel, aquel se está dando Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿De dónde? Ya lo vi ¿Hay uno atrás del árbol, no? ¿Todavía? ¿Quién sabe? Oh, sí, 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 sí Ya lo bajé Bueno, no, entonces falta uno todavía, güey Está atrás, ya lo vi No tengo vales, güey Son dos, güey Eran dos escuadras Deja que vengan, deja que vengan Nosotras en campo abierto, ahí Le valió el chorizo Vinieron directo Falta uno, ¿no? Sí, pero queda uno en el árbol, en el árbol Ahí viene el aire, hay que correrle, güey, como quiera Ya no lo vi que viniera Yo sigo volteando para atrás Güey, ya no se ve No tengo balas, güey, tengo 14 14 AR Sí Ahorita te doy un paquete Paquete, balas, pendejo Aquí mero Ahí no es área Déjalo en el camino Sí, hay un carro, güey Arriba Arriba hay un carro Yo, pues, yo digo que se fue Arriba Lo vi que se fue para 165 el carro Gratejo las balas No, mejor no, 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 no Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo La P90 Dale, real Pero Quiero balas MG Que me den Ya no vino Ya no vino el de ahí atrás, va No, güey Cuidado en las casas de aquí, güey Cuidado en las casas de aquí ¿A quién mataron aquí, güey? Aquí hay una de estas, güey Aquí mataron a uno, mira Vengan aquí, güey Aquí debe de gente Espérame No, no trae nada No, pues, por ese no hay Ay, pendejo Ya le avisaste a todo el mundo Aquí hay Scar Me marcó un carro, güey Está arriba, güey Ah, mira Ah, es la morte ¿Qué pedo con mi vida? Se fue, se fue Se fue, se fue Está cerquilla Está cerquilla Aquí, está abajo, está abajo, está abajo Ahí está abajo, güey Uy, 150 y 185, güey 150 y 180 Güey, qué pedo Falta uno, falta uno, falta uno Falta uno, falta el payaso morrado ¿Qué digo? Está acá, está acá Está adentro de la casa Y lo tumbó otro Falta uno Está atrás de nosotros, está atrás de nosotros ¿Qué pedo? Pongan hielo, pongan hielo, pongan hielo, pongan hielo Ríganme, ríganme Vienen dos, vienen dos de 150 Vienen dos, vienen dos Un momento y me voy a curar Nada, mames Terrible Ayúdame, pucho Pero, pues, llega para acá, güey No, ya no, esa área no está bien fea Me remató, me remató el vato ¿Quién te remató? Otro vato, güey Ahí, acá está, acá está Voy por ti, voy por ti, voy por ti Ay, pinche, pinche, te echaste de un chingo, güey Déjame, curo, déjame Métete a la casa, güey No, mami Espérate, espérate, espérate Tengo que curarme rápido Güey, al payaso morado Gracias No, así me va Había una grosa ahí y no la agarré Me valió ver Agárrala, güey, está mejor No, ya, vámonos a la verga La zona, la zona ¡Ah, me mame! Vete, 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 vete Vete, no, güey Estaba atrás del pinche árbol, güey Ya llevaba siete kills, güey Ni siquiera se veía, güey Llevaba siete putas kills, güey Y ni siquiera pasé por el lado del árbol Y estaba atrás del árbol La puta mina, güey ¡No, mames! Eric, la partida es tuya No, hombre, vas contra tres, cabrón No, hombre No, mames Güey, había matado ya siete, cabrón Era una gran partida, güey No, mames No, mames Siete, cabrones Maté a siete Y me mató una pinche mina Por eso se te quedaron Por eso se quedaron de espectadores Y yo digo No, mames, güey Eso solamente me pasa a mí a la verga Se quedó atrás del puto árbol, güey ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado, dale, dale, dale! No, ya va a morir ¡Está tocado, güey! ¿Qué es esto? ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Sí, le bajaste! ¡Falta el otro, falta el otro! Es porque lo tienen que revivir Ya lo bajaste Tiene el lanzapapu Tiene el lanzapapu Yo digo Cuidado No Tiene el otro granada Otra granada Para que lo remate Ah, es que va para el área No, olvídate de ese Olvídate de ese Olvídate de ese Olvídate, güey Checa a los demás ¿Tiene el hielo? Le vale Erick Pon hielo, Erick No traes hielos ¿Para qué fuiste para allá entonces? Te mamaste Ponte la pistola en la mano Para que te peguen en el machete, güey Asómate tantito Para que les des Te está chingando el área ¿Qué está haciendo, Erick? Cúrate, cúrate, cúrate Está nervioso Ya no le digas nada, güey Está nervioso Quiere machete No le hagas caso, güey Poncho, estoy en serio No, no les hagas caso No Dispárales Ahí está el otro Ahí está el otro Arriba Arriba Tienes lanzapapas, Jody No, pero no trae hielos El Erick, güey No lo va a lograr No, ya sé No, ya le van a disparar ahí Ahí, disparales No ¿Qué? ¡No, mamá! ¡No, mamá! Sí, mamá ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Poncho, si se me sale Te esperas, Ponchito Sí No, mamá, güey No, mamá, güey No, mamá, güey Y maté siete, cabrón No, no, pisa pinche mina, güey Hija de su puta madre La voy a recordar toda la vida, güey Toda la vida No, sonra da la vida No, 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 no,